Parte 2. Los grabados de la lira popular y el grabado en madera. La silografía o grabado en madera es un procedimiento de impresión en relieve, que se ejecuta tallando, desbastando con buril o navaja, la plancha de madera sobre la cual, por lo común, se ha traspasado el dibujo. Lo que imprime son las porciones dejadas en realce al tallar la madera, mientras que el papel queda en blanco en las partes talladas, recogiendo la definición de Bestein, 1954. El grabado en madera parte de ciertos elementos formales como la superficie, la línea, los contrastes entre masas blancas y negras, y su valoración estética, al menos claramente desde inicios del siglo XX, se basa en la potencia expresiva de esos elementos gráficos. El uso del grabado en madera para ilustrar las hojas volantes o literatura de Corel en Europa se enraizaba en el trabajo de los pintores de breves, textos cortos, que por las demandas de una producción mayor, se convirtieron en impresores de breves, durante los siglos y VXV Chica. Según lo documenta Bestein, dichos artesanos grababan y reproducían imágenes de santos, naipes y hojas volantes, con las que en un principio sólo querían sustituir a las miniaturas iluminadas, sin tener el menor propósito de crear algo nuevo. Estos artesanos, pertenecientes a una clase media no del todo oculta y de gusto retaratario, Al margen de la voluntad de arte de la época, llegaron a momentos de plena expresividad del arte silográfico, impulsados por el conocimiento práctico y por la reflexión sobre las posibilidades y potencialidades materiales de su difícil técnica, más bien que por la influencia de las ideas avanzadas de las artes ligadas a las élites. Al contrario, estas últimas, a partir del movimiento renacentista, harán extraviarse a la silografía cumpliendo tareas descriptivas, apegadas a la representación de la naturaleza, e introduciendo un intelectualismo amorfo que tampoco le competía a su carácter. Las cualidades estéticas propias de un arte de puro contorno, de una cierta tosquedad inherente al procedimiento por la resistencia del material, y de tendencias plásticas que obedecen a impulsos internos, afán de monumentalidad, tendencia a imponer a la superficie una estructura tectónica y rítmica, y aspiración a las sencilles del oficio fueron aquilatadas por una serie de artistas de una época histórica muy posterior, la de los primeros decenios del siglo XX, cita el nuevo grabado en madera, cuyo prototipo establecieron Gauhin y Munch no es un mero estilo o movimiento, sino manifestación de un íntimo anhelo de la época, el de reducir la creación artística en general a sus elementos radicales, con el fin de restituirle su carácter prístino e intenso, p. 11. Hay aquí conexiones al menos en dos sentidos interrelacionados, una es la sincronía de los grabados de la lira popular con el movimiento xilográfico de inicios del siglo XX, una sincronía seguramente inadvertida para sus autores, otra es la del origen popular, no culto, de aquellos grabadores, sin embargo muy capaces algunos de ellos de explotar la potencialidad de la xilografía en sus propios valores plásticos, que los conecta con las ideas contemporáneas, y a la vez con la tradición de los artesanos primitivos, dado que los artistas del movimiento contemporáneo, asociados generalmente al post-impresionismo y al expresionismo, deben llamarse cultos, porque vuelven a la xilografía por un proceso autoreflexivo, naturalmente, estas relaciones pueden ser similares a las de otras producciones de literatura de Cordell ilustrada con xilografías en Latinoamérica, como la mexicana, tal vez estas relaciones pueden haber influido en las percepciones que comenzaron a valorar la particularidad de los grabados de la lira popular, no sabemos si Rodolfo Lentz se estimaba ya en 1894 esa cierta tosquedad como un rasgo propio de la xilografía, sin importar su origen, pero que la tosquedad mostrara un grado increíble es lo que le llama la atención, según la bibliografía consultada, la valoración propiamente artística de los grabados comenzó a formularse hacia la década de 1970, en su bella edición de 1973, Ávila habla de una ingenuidad que el gusto de hoy sabe apreciar, junto a un talento interpretativo de enorme fuerza, Uribe, 1973, reproduce varios pliegos y grabados singulares, sobre los grabados populares, que considera los más interesantes, dice que son toscos grabados originales de feroz aliento expresionista, hay grabados en los cuales aparece el poeta con poncho, vestido de guaso, ofreciendo sus hojas, de su boca sale alguna leyenda, cómprenme, niñas hermosas o cómprenme, niñas bonitas de los ojos verdecitos, Página 15, Más adelante agrega, en la, hoja no 184, sea en un grabado aparece el poeta Daniel Meneses en una carretela, pidiendo limosna, nota 20, Página 34, Millar, 2004, recuerda que en 1970 se exhibió una muestra de ellos en la Ibechica Bienal Americana de grabado, en el MNB Grande A, junto a una colección del extraordinario grabador mexicano José Guadalupe Posada, para Millar, esto significaba que el espacio oculto del arte académico recibía al arte popular, además, agrega que estos grabados fueron una producción original de imágenes impresas, cuya invención puede considerarse el acontecimiento inaugural del grabado chileno.